Muchas gracias, Jotá, por la información. Y mire, vamos a dar un giro en el bloque informativo. Con el paso del tiempo, las mujeres se han ido acercando a la ciencia, pero aún falta mucho trabajo por hacer. Es por ello que CETIS Universidad está realizando el proyecto FEMINU. Un total de 35 jovencitas de diversas escuelas de la ciudad fueron las seleccionadas para participar en el proyecto de FEMINU, organizado por CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada, y el Consulado General de Estados Unidos de México. Que tiene como propósito fortalecer, empoderar, impulsar las vocaciones de las mujeres en el área de las ciencias, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. Mira, si bien es cierto que en las últimas décadas ha incrementado la participación de las mujeres y eso ha transformado la vida económica, social, política del mundo, todavía tenemos áreas de oportunidad en el área de las ciencias, la tecnología, la innovación, el emprendimiento. La Consul Megan McGill dio la bienvenida a las jóvenes quienes por dos semanas serán parte de este proyecto de empoderamiento femenino en la ciencia. El objetivo de este programa es que las jovencitas de las preparatorias locales de CETMAR, CIVITES 41, UNIFRONT, UNDL y CETES obtengan habilidades y conocimientos en temas como matemáticas, inteligencia emocional, ciencias, administración de proyectos, animación y videojuegos y liderazgo. Para nosotros en el consulado es muy importante apoyar y empoderar a las mujeres y qué mejor que hacerlo en el marco de la celebración del Mes de la Mujer. Finalmente, la directora Zona Costa de CETI y su universidad, Jessica Barra, dejó claro a las menores de la gran oportunidad y el cambio para el mundo de las ciencias que representan. Muchachas, no todas tienen la posibilidad de tener aquí más de dos semanas en una inmersión total de talleres que te pueden cambiar la visión de futuro de lo que vas a lograr hacer. Talleres, sí cierto, de la parte dura, van a ser talleres de impresión 3D, de mecatrónica, de manufactura, de matemáticas, de muchas cosas, diseño digital, energías renovables, pero también temas de negociación, temas de pensar en grande, de soñar, de técnicas creativas. Es así como invitan desde temprana edad a que las mujeres sean parte de un cambio generacional en la ciencia. Con imágenes de Jaime López, para Noticieros Televisa, Patricia Lafarga. Y a nosotros nos quedan aún más noticias, así que no se despegue y continuamos.